buenos días buenas tardes buenas noches voy a crear un documento en blanco vale y voy a escribir la mini historia el principio de la mini historia y ahora vamos a establecer un formato vale para que quede porque si no me voy a volverlo se han abierto 4 esto que locura es yo mira bien 8 ventanas han abierto dónde venga cuando pueda te pegas yo le da copiar copiar esto lo voy a cerrar porque se han abierto tantas veces yo venga tenéis que poner le pone aquí el título llamada freddy brown freddy brown está muy bien para empezar porque son historias cortas de 5 7 10 páginas una página son cuentos súper cortos y cualquiera que le guste no tiene historias súper chulas y ahora me pone yo lo voy a terminar vale primero no os quedéis ciego muy importante os gusta el tipo de letra a mí no no se vea seleccionada para todo el documento ariel que preferiría liarlo también roba en hasta el new roman 12 justificado eso se debería quedar y ahora pongo mi nombre y ahora lo terminó lo voy a no todo lo que eso para nadie tiene que estar en esta cuenta verdad qué infierno de cuenta y cada vez que le 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 digo de crear un documento va a hacer lo mismo venga otra vez voy a empezar el vídeo otra vez bueno valió para nada no no no